¿Quieres aprender un foco con su apagador además de dos contactos? En este video te lo explicaremos, quédate a verlo Estos vienen siendo los dos contactos y el apagador El apagador está hasta arriba y los apagadores abajo Primeramente lo que vamos a hacer es colocar la fase Esta pasa por el primer apagador en el punto de inmedio Y por los dos contactos también en el punto de inmedio Una vez que se le quitó el aislante al cable Pasa primero por el apagador, por el segundo que es el contacto Y por el tercer elemento que es el otro contacto El cable negro es la fase, atornillamos Ahora vamos a voltear y vean el apagador está arriba Y en la entrada corta se conecta la fase Recuérdalo muy bien, ahora va el neutro de color blanco Solamente se conectan a los dos contactos Irían en el extremo Se afloja el tornillo Se quita el aislante y pasa el conductor por el primer contacto Y luego por el segundo y luego se atornilla Al voltearlo vemos que es en la ranura larga Donde se conectó el neutro Ahora va el conductor de puesta a tierra Tanto el neutro como el conductor de puesta a tierra Solamente van hacia los contactos Tómalo en cuenta Se coloca el cable Y se atornilla En esta entrada media redonda Va el conductor de puesta a tierra O bien tiene este símbolo como de un pino Ahora vamos a conectar el retorno Que es de color rojo al socket En el punto de en medio Atornillamos Después vamos a conectar el neutro de color blanco En el extremo del socket En el tornillo que está en el exterior Colocamos ahora la tapa Observen El cable rojo del foco Se conecta al apagador En el extremo Así ya quedó El foco Con el apagador Y ahora El blanco del socket El blanco de los contactos Y el blanco de la alimentación Se unen Recuérdalo bien Que es el neutro Se aísla Ahora lo que vamos a hacer es En este caso Comprobar La instalación Colocamos El foco Alimentamos el circuito Verificamos que el cable negro Efectivamente Sea la fase Con un probador tipo pluma Que emite Un sonido Y una luz Ahora Prendemos y apagamos El apagador Con su foco Y probamos Que funcionen Los dos contactos Así que ya sabes Cómo conectar Un foco Y dos contactos Qué tal te pareció El video Coméntanos